Vamos a ayudarnos dos a salir de este lío Vamos a ayudarnos dos a vencer el coronavirus Vamos a ayudarnos dos a salir de este lío Vamos a ayudarnos dos a salir del coronavirus Yo tengo un hotel, yo pongo la habitación Yo tengo un restaurante, yo pongo la comida Yo tengo una guaya, yo pongo el transporte Yo tengo una farmacia, yo pongo la medicina Vamos a ayudarnos dos a repartir fundita en cada barrio Provincia Duarte al ataque Convierte toda la clínica en pública y tú vas a ver Vamos a ayudarnos dos Político, este es tu momento de brillar, de trabajar Vamos a ayudarnos dos Comerciantes, el pueblo los espera, metan mano Vamos a ayudarnos dos Amén